Hablamos ahora de un grupo de atletas participantes en el triatlón del circuito X-Terra celebrado este domingo en Granada que protestan por la mala organización de la prueba. La mayor parte de los corredores se perdieron y se cruzaron durante el recorrido con peatones y vehículos provocando situaciones de riesgo. Ahora piden la anulidad de la carrera y la devolución de las inscripciones, 100 euros, por participante. Estamos un año más en Granada, por segunda vez en esta carrera y por tercera vez en dos años La organización X-Terra Spain, liderada por José González, nos ha vuelto a hecho perder la ilusión, el dinero y el tiempo las ganas de seguir compitiendo en España en este deporte. Nos hemos perdido todos, una decisión pésima. Hay que hacer algo ya, pero ya. Rujer Serrano, campeón de Europa de triatlón, como casi todos los corredores, llegó a la meta muy tarde y desorientado. La carrera comenzaba con la prueba de natación en el pantano de Canales y desde allí fue un desastre. La falta de señalización provocó situaciones de peligro. Por la fuente de la bicha, no paraba de cruzarme a familiares, con niños, corredores, que no tenían ni idea del transcurso de la prueba. Ahora, estos corredores participantes están dispuestos a reclamar a la Federación de Triatlón y también a tomar medidas contra el organizador. Crear una plataforma para intentar reclamar daños que hayamos podido sufrir entre todos, que se devuelva a las inscripciones, porque son unas inscripciones que valen 100 euros. La gente se tiene que desplazar desde toda España para venir a una prueba. Por su parte, el organizador, José González, ha reconocido a esta redacción de Canal Sur Televisión la ausencia de señalización debido, dice, a que fue robada y anuncia que tomarán medidas para compensar a los corredores. José González Rojas, exagente de la FIFA, suspendido en 2013, ya tiene una larga lista de reclamaciones, incluso condenas por estafa y apropiación indebida relacionadas con este circuito anual de cinco carreras.